Escudiendo en mi condición de diputada médico y además con la consideración de quien ha tenido una enfermedad oncológica para solicitarle muy formalmente al vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro un informe por escrito de lo que es el parte médico de las personas que están haciendo el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Esta situación la hacemos oportuno, toda vez que en el 8 de diciembre cuando hicimos la aprobación de su ida al país para precisamente someterse a una intervención quirúrgica, no obtuvimos de parte de la presidencia de la Asamblea Nacional el informe médico que justificara y soportara esa decisión, sin embargo, con toda la consideración de que es un hecho público y notorio, nosotros, la alternativa democrática, hicimos oportuno la unanimidad en el sentido de que el presidente pudiera viajar para ese tratamiento. Pero ante la situación de informaciones contradictorias que han tenido algunos funcionarios, voceros institucionales del organismo nacional, nosotros queremos manifestar nuestra preocupación en lo que nosotros consideramos de que el gobierno nacional está haciendo una gestión de lo que como vaya viniendo, vamos yendo. De como vamos viendo la situación, nosotros vamos especulando. Esa es la situación, por ejemplo, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que se ha dedicado a hacer algunas lucubraciones a propósito de los próximos días en los cuales el presidente de la República va a asumir el cargo. En función de ello, en principio, queremos aclarar que la alternativa democrática siempre ha manifestado la buena voluntad de que el presidente de la República sea intervenido y que pueda tener una sana evolución. Pero por otro lado, nosotros consideramos que el pueblo venezolano merece una información oficial e institucional y que también los diputados de la Asamblea Nacional asumimos la necesidad de una información toda vez que nuestra condición de diputado lo estamos expresando.